Buenos días, soy María Torres Pérez y en el siguiente vídeo intentaré explicar los llamados criterios de Copenhagen. Los criterios de Copenhagen son condiciones de elegibilidad, esas condiciones que cualquier estado que quiera ser miembro de la Unión Europea deberá cumplir de forma previa para ser estado candidato. Tenemos que tener en cuenta que los tratados originarios, los tratados de París y de Roma, no contenían ninguna disposición en la que se regulara el tema de los estados candidatos. Las primeras normas surgen con el tratado de Maastricht de 1992, cuyo artículo O establecía que cualquier estado europeo podía solicitar el ingreso como miembro de la Unión. Era un procedimiento simple, se solicitaba al Consejo que consultaba la comisión y con el dictamen conforme del Parlamento Europeo por mayoría absoluta de sus miembros establecía la posibilidad de que el Consejo se pronunciase por unanimidad sobre la admisión de ese nuevo estado miembro. Las condiciones de admisión se establecerían en un acuerdo entre los estados miembros y el estado solicitante. El Consejo Europeo de Copenhagen marcará otros criterios, los que conoceremos a partir de ahora como criterios de Copenhagen. ¿Por qué son necesarios en este momento? Los criterios de Copenhagen se demuestran como necesarios porque se está produciendo la desmembración de la URSS tras la caída del muro de Berlín. Los estados del antiguo bloque soviético solicitan la entrada en el club y los estados miembros se enfrentan a estados que tienen una realidad económica y jurídica muy distinta a la que tienen los estados miembros de la recién creada Unión Europea. Así, en el Consejo Europeo de Copenhagen se establecen una serie de criterios que se configurarán como condiciones político-económicas que los estados deberán cumplir de forma previa a solicitar su ingreso en la Unión. Estas condiciones se refieren a la estabilidad de las instituciones que garanticen la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos junto al respeto y la protección de las minorías, la existencia de una economía de mercado en funcionamiento, así como la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Por último, la capacidad de asumir las obligaciones de adhesión incluidas las de política monetaria. Los siguientes consejos europeos irán clarificando estas condiciones o criterios socioeconómicos. Así, el Consejo Europeo de Essen de 1994 definirá la llamada estrategia de preadesión en la que los PECO deberán implementar una serie de relaciones y prepararse de forma previa, adoptando gradualmente el acervo de la Unión, mediante medidas a corto, a largo y a medio plazo. Por último, el Consejo de Madrid confirma los criterios de Copenhagen y añade unos requisitos a esta estrategia de preadesión, como son el desarrollo de la economía de mercado, la adaptación de sus estructuras administrativas y la creación de un entorno económico y monetario estable. El acervo en ese momento se dividirá en 35 capítulos en los que los estados que quieran ser estado candidatos deberán mejorar todo su sistema jurídico, económico y administrativo. Todo este sistema se completa con las llamadas ayudas de preadesión, que son las ayudas financieras que la Unión pone en beneficio de estos estados candidatos para que adapten todas sus estructuras. Actualmente, el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea amplía el llamado criterio o condición para solicitar la unificación a la Unión. Así, ya no sirve solo con cumplir el criterio geográfico de ser un estado europeo, sino que podrán solicitar ser parte de la Unión Europea cualquier estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2, respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, la democracia, etcétera, etcétera, y se comprometa a promoverlos. Podrá solicitar, en ese caso, el ingreso como miembro de la Unión, pero tendrán que tenerse en cuenta siempre los criterios de elegibilidad que sean acordados por el Consejo Europeo. Durante el periodo de 2014 a 2020, el IPA2, esas ayudas de preadesión, cuentan con los siguientes beneficiarios Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, la antigua República Yugoslada de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. Con esto acabamos nuestra explicación de los criterios de Copenhagen. Espero que haya sido lo más útil posible.